No, iba a Alfonso Prat-Gay, lo hice hace un tiempo, no, la verdad no. Rogelio Frigieri vino con su equipo hace 20 días, pero en los últimos días no hemos tenido la suerte. Pero vos crees que esa... vos parás, ¿por qué me preguntás eso? Porque evidentemente cuando se inceran lo que van a hacer, en el supuesto caso, que ganen la presidencia de la Nación, espantan a la gente. Los que están generando miedo son ellos. Cuando le dicen a la gente que van a devaluar y que los salarios no pueden aumentar más. ¿A qué te refieres? ¿Que no aparezcan en programas de televisión los economistas del equipo de Cambiemos? ¿Es por algo? ¿Está pensado así? Y el temor que genera en la población y la reacción de tomar conciencia de los riesgos que significa para los intereses argentinos. Si van a pesetas de recortar salario, recortar jubilaciones, enfriar el mercado, cerrar los números fiscalmente con una brutal recesión. Y yo soy la contracara de eso. Lo que pasó en YPF, Alejandro, en los últimos días, no es casualidad. Es parte de todo... A ver, expliquemosle a la gente, expliquemosle a la gente. ...una arquitectura política, económica, que yo espero que... Y tengo la responsabilidad de desmascararla también. No tienen por qué saber muchos lo que ha pasado con YPF. O sea, ha habido un fallo de la Corte Suprema, te referís a eso. A que se muestren los... Pero ante el fallo hubo declaraciones de un gerente de Shell diciendo que no era importante el autoabastecimiento. Pero para, déjame explicárselo a la gente, porque si no, no todos tienen por qué saberlo. La gente trabaja, está con la cabeza en otra cosa. Hace unos días, Corte Suprema de Justicia sacó un fallo donde pide o obliga al gobierno, a YPF, a mostrar los acuerdos privados o cerrados con Chevron sobre Vaca Muerta. Ahí hubo un cruce de declaraciones. Vos salís a decir, esto es... YPF es una sociedad anónima y no tienen por qué mostrar... O sea, ¿dónde te plantas? ¿Por qué me...? A ver, te escuché recién y me dijiste, Ale, esto es un acuerdo. ¿Acuerdo de qué? ¿Vos creés que esto es más grande que lo que dice la Corte? Esto viene... Si yo empiezo a tirar del hilo, ¿qué viene atrás? Pongamos la Corte a un costado, por el respeto institucional. Yo lo que veo es un claro acuerdo, Macri, Fondo Monetario Internacional y Fondo Buitres. ¿Me explicás por qué? Porque me interesa saberlo. A ver, la gente, sobre todo, Macri. Para, déjame anotar. Porque son las recetas del fondo que imponen para volver a dar crédito a la Argentina y condicionarnos nuevamente. Y nosotros ya salimos de esa pesadilla. Me dejás pensarlo un poco para Macri, acuerdo, Macri, Fondo Monetario Internacional, FMI y Fondos Buitres. ¿Y cómo son este tipo de acuerdos? Dejá librado el mercado, recortá salarios, que te cierren las cuentas fiscalmente como sea, a cambio de eso te vuelva a prestar plata. Y no hay que pedirle más plata prestada al Fondo Monetario Internacional, porque te condiciona, te exigen que apliques políticas que son devastadoras para el aparato productivo, para la gente. Y por algo, en algún momento determinado, pasó acá y pasó en el mundo también. A ver, ¿qué...? ¿Viste el que se quemó con leche de una vaquillora? Bueno, nuevamente, vienen con la miel. ¿Por qué dicen que van a liberar el mercado de cambio? ¿Qué significa eso de evaluación? Claro, pero más fácil. ¿Acordás con el fondo? Suponte que acuerda con el fondo. ¿Ya dijeron que van a acordar con el fondo? Pero... ¿Que van a pedir préstamos? Están hablando con el fondo. Están hablando con el fondo. Como también están hablando con los fondos buitres. ¿Para pedirle plata? Para acordar con los fondos buitres. Para acordar con los fondos buitres tienen que pagarle, porque ya habían dicho que había que salir a pagarle. Para pagarle tienen que tener dólares. ¿A quién se lo piden? Al fondo. El fondo, ¿qué hace? Les pone en condición. Momentito. Dejen liberado el tipo de cambio. No queremos que Argentina tenga el salario más alto de la que América. ¿Cómo te lo pide el fondo? ¿Qué te lo pide frente a Marcos? Porque la vieja receta el fondo. Pero el fondo, que el fondo es un Juan Carlos Fondo que viene, se te sienta enfrente, vos sos presidente y te dice, bueno, ok, te presté estos 10.000, 15.000 palos, pero me librás el cambio al mercado. Obvio. ¿Vos te hablás cuando venían los famosos auditores del fondo? Al Upsin y compañía. ¿Te acuerdas? ¿Pero a qué venían? ¿Te revisan las cuentas? Obvio. ¿Te revisan las cuentas? ¿Se te meten a Casa Rosal y te revisan las cuentas? Te imponen condiciones para prestarte dinero. Por eso un día Néstor Kirchner canceló con el Fondo Monetario Internacional para que nunca más nos vengan a imponer de afuera unas recetas que han sido, desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, catastróficas. De algún lado hay que conseguir la guita, ¿eh? De algún lado hay que traer dólares. Yo la voy a conseguir, ¿sabés dónde? ¿A dónde? De las inversiones genuinas. ¿Sabés de dónde? De incentivar la repatriación de capitales. ¿Sabés de dónde? De los acuerdos con China. De los acuerdos que tengo con Brasil. De los acuerdos que tengo con el BIT, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento. Guita genuina, guita genuina la conseguí, guita genuina es plata que te entra de importaciones. Yo ver, no, no, plata que te entra de exportaciones. Pero son créditos también, hubo un swap con China, puede haber un acuerdo con el Banco Central de Brasil. Yo garantizo... Dale el paso, porque eso me interesa. Eso, a ver Daniel, pará, pará. Yo te pensé que fui a Brasil a hablar de qué, del carnaval de Río. Frená, frena ahí, pará, 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 porque esto es un título importante. O sea, vos podrías tener arreglado, vos al Fondo Monetario, ni el teléfono les atendés, ni lo llamás. La plata que necesitamos en Argentina, porque hay que reforzar reservas, necesitamos guita para infraestructura, para volver a crecer. Esa plata a vos te la podrían prestar los brasileros, entre otros. Un acuerdo con el Banco Central de ellos. Me prestaré las importaciones, pagarlas a largo plazo, te descomprime la necesidad de usar reservas en el corto plazo. Y te va dando más fluidez y aumentan las reservas. ¿Y me hacen buen precio por esa plata, los brasileros? Pero ninguna duda, ¿sabés el costo de los préstamos del fondo? Millones de puestos de trabajo que se pierden. Ya pasamos eso. ¿Te cortan qué? ¿Te piden bajarme los salarios? Pues ya lo están diciendo. Saca los subsidios. Una de los puntos de la receta. ¿Qué dijo un economista? Ahí te metés en un balurdo, ¿eh? Un economista estatal. ¿Qué dijo? Vamos a empezar a sacar los subsidios. Alerta, la clase media. ¿Qué harías con los subsidios? Lo mantengo porque forma parte del circuito virtuoso del consumo y la posibilidad de fundamentalmente... ¿No tocas los subsidios vos? No, no los toco porque forma parte... ¿Y tu equipo sabe eso? Lo sabe muy bien. Nosotros apostamos al crecimiento, a la mayor actividad económica, apostamos a la inversión. Bueno, esto era... A ver, lo que pasaba el 12 de diciembre del 2015, donde le hacían una entrevista al otro candidato, al que no ganó, a Daniel Scioli, el cual explicaba un poco sobre todo el tema de los subsidios, el tema de las tarifas, y el tema de salir del Fondo Monetario Internacional. Yo a veces digo que tendremos que pedir perdón a Scioli por no haberlo votado. No sé, digo yo, la gente. Porque con lo que ve ahora la gente, realmente, bueno, se debe estar tirando de los pelos. Las cosas que decía, y hasta en el mismo debate, y le decía, ustedes van a hacer esto, 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 y Macri decía que no, terminaron siendo verdades. Entonces, no nos habremos equivocado, ¿eh? ¿Qué pensará el que lo votó a Macri, hoy teniendo como archivo, que no resiste nadie, los archivos donde decía automáticamente Scioli lo que iba a hacer Mauricio Macri, que al final lo terminó haciendo? ¿Qué pensaremos, entonces? Bueno, ayer, al final de cuentas, de esto del Fondo Monetario Internacional, nos vamos a las tarifas. ¿Por qué no vamos a las tarifas? Porque ayer en el Cámara de Diputados, se aprobó el tema de retrotar las tarifas a noviembre del 2017, y con alguna suerte de engranaje para impedir que, llegado el caso, las tarifas se vayan mucho más alto de lo que pueden ir los sueldos. Es decir, como un enganche para que esto esté más controlado, más seguro. La votación salió 133 votos a favor, y 94 en contra, ¿no es cierto? Hubo dos o tres abstenciones. Tres abstenciones, exactamente. Bueno. Esto pasa al Senado. El Senado tiene una opción, mire, puede hacer lo siguiente. Puede modificar algunas cosas, y mandarlo de vuelta a diputados, o puede aprobarlo directamente como fue de diputados. Son las dos opciones que tiene. Si esto prospera, si el Senado apoya esto, o le hace modificaciones, y después diputado la vuelve a aprobar con las modificaciones que le hace el Senado, quedaría en firme eso hasta tanto el Poder Ejecutivo resuelva si lo veta o no lo veta. Yo en esta oportunidad te voy a hablar a vos, Mauricio. Tenés la oportunidad del siglo de, a ver, de retrotraer sin necesidad de que vos te retrotrae, sino que el Senado, es decir, el Congreso te está dando la posibilidad para que vos, a ver, salgas ileso de esto. El Congreso te dice, mira, tarifas de retrotraer, si vos no lo vetás, y yo creo que ganás muchos puntos. Recordá que hoy la imagen negativa tuya supera el 60% de la gente. Y el 58% de la gente dice que el año que viene va a ser peor que este año. La es una encuesta, pero, a ver, de tres o cuatro empresas distintas, queda aproximadamente siempre lo mismo, siempre en ese porcentaje. 60 y pico de imagen negativa y 58, 57, que el año que viene va a ser peor. Tu popularidad bajó a un 20 y pico por ciento. Es decir, prácticamente la gente que te rodea y que hoy está haciendo grandes negocios con vos. Es decir, pero el resto de la gente ya no está. Tenés la posibilidad de que si el Congreso pone una ley, dejala. No es que es fácil. No la mandaste vos, no la peleaste vos, no, 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 pero dejala. No la vetez. Porque ahí sí, es decir, automáticamente no tendría efecto esta ley. La gente seguiría con problemas de no poder pagar los servicios y cada vez se grabaría más la situación. Y ya, a ver, vas a tener la gente en la calle. Vas a tener la gente en la calle. Y si en algún momento sale la señora, doña Rosa, doña María, con la cacerola a la calle, se terminó el gobierno. No resisten los gobiernos los cacerolazos. No lo resisten. Entonces, tenés la posibilidad, a ver, de hacerte el gil y dejar la ley como la larga del Congreso. Mirá que fácil. Bueno, si se votó en el Congreso, la mayoría quiere, listo, bueno, yo la dejo ahí. Mirá que es fácil, ¿eh? Es fácil. Si no lo hacés, y bueno. A ver, de ese 60% que yo digo que tenés imagen negativa, vas a tener 70%, porque mucha más gente va a empezar a sentir el cimbronazo que, a ver, primero lo sintieron los jubilados y los más, este, pobres, porque le redujiste el sueldo y la asignación universal por hijo, que ahora lo está sintiendo la clase media, porque la clase media es la que hoy no puede pagar los servicios, y después lo va a sentir un poco más la clase media alta, ¿vió? La que tiene un poco más de poder adquisitivo. Y ahí ya, ¿viste? Cada vez más complicado. Yo te diría que te hagas el sota, como se dice normalmente, y de género más que corra la ley, y si la aprueban, que entre en vigencia. Bajar un poco la tensión que hay en el país, bajarla. Porque todo esto que se escapa del dólar y todas estas cosas, te digo, en realidad, es esa tensión que hay. La gente no confía en las medidas económicas de tu gobierno. No confía. No tiene confianza. Entonces, como no tiene confianza, ¿qué hace? Y los mercados se ponen como locos. Ayer el dólar cerró 23 y 13, o algo así, o 23 y 20. Un precio así, más o menos, en Buenos Aires. Es decir que, con toda la... A ver, la situación de verso que hizo que van a arreglar con el fondo, que esto, que esto, que esto... Los mercados, igual, igual, siguieron moviéndose. 23 con 23. Ahí está. Me lo está poniendo Sebastián. Gracias, Sebastián. Este, 23 con 23. 23 con 20, de hecho. Es decir, pasó todas las barreras. Es decir, terminó en el pico más alto de lo que tiene el dólar. ¿Se acuerda que el dólar estaba a 19 pesos? Por ahí llegaba a 20, 20 con algo, ahí, cuando se movía un poco. Hoy está en 23 con 23. Y no se sabe cómo va a abrir en el día de hoy. Los mercados a las de la mañana. Mire, le cuento. Bancos que decían que no tenían dólares, no le daban dólares a la gente. Si usted iba con toda la documentación, con todo el monotributista, quería comprar dólares, no hay. Muchos bancos chicos, como por ejemplo el BIC de Santa Fe, y el Banco Nación, no daba dólares. ¿Está? Bueno. Ese panorama, les imagina. Si usted dice que no tiene dólares o no cambia dólares, la gente se desespera más con el dólar. Porque sabe que el dólar va a seguir aumentando. Es un problema eso. Es decir, no hay confianza ni en los bancos. En el día que Dujón viajaba para hablar con el FMI, en los bancos, en los diarios, perdón, de economía del país, los bancos sacaban una solicitada en contra de eso. Ojo. No tenés a la gente. Ahora no tenés las entidades financieras. Se te va a complicar cada vez más la situación. Entonces después no somos nosotros los que generamos esto, lo otro. No, son ustedes. A ver, cuando el pueblo va a carcelorear y a sacar un gobierno, es porque ustedes se lo buscaron, no porque ningún medio pueda ser a favor o no. Porque mirá, tienen todos los medios a favor, que son los medios hegemónicos, que son Clarín, Nación, todos. Los mejores medios, los medios más grandes. Pero no tiene nada que ver con que a la gente no le alcance el bolsillo, no tenga la plata para pagar. Por más que a mí me digan lo que me digan, o yo salga delante de la cámara acá a decir, no, no, hay que seguir porque hay que apoyar, ¿qué le voy a decir a un tipo que no le alcanza la guita para pagar y para darle de comer a sus hijos? ¿Qué le voy a decir? Que aguante. ¿Que aguante qué? Es imposible. Así que bueno, esta es la situación. A ver, y si le tengo que dar un pronóstico, es terrorífico el pronóstico que le tengo que dar. Si tengo que decirle más o menos cómo va a andar, mire, para mí, todo mucho peor. ¿Por qué? Porque si usted se remonta a lo que pasó en el 2001, es exactamente lo mismo. Aplicaron las mismas medidas, hicieron las mismas cosas, le congelaron el sueldo a los jubilados, hicieron las mismas, mismas cosas y ¿saben dónde terminó? En el corralito y en la gente golpeando los bancos para que le devolvieran la poquita plata que tenía. Y algunos salieron a decir, que es toda mentira, el que depositó dólares, le devolveremos dólares, frase alegórica esa. El que depositó en pesos, le devolveremos en pesos. No le devolvieron un corno a nadie. Y los vivos que estaban en el gobierno, sacaron la platita antes. Eso es lo que va a pasar. Lamentablemente, si usted aplica las mismas medidas que se aplicó en un desastre como en el 2001, va a llegar al mismo lugar. No hay otra alternativa. Bueno, jueves ya hoy, jueves.